bienvenidos hoy se ve de un trago especial para halloween y consuelo chuster nos prepara un bloody mary dulce o travesura bienvenidos todos a su límite sándwich bar carina en este capítulo de se debe de miedo consuelo chuster gracias por venir a preparar tu trago favorito cuál es tu trago favorito mi trago favorito y de verdad que está perfecto para el momento es un bloody mary no sé cómo mezclarán lo que tienen en la mesa vamos a preparar mejor abrigo los hielos cuantos son cuatro si es el hielo primero no? no y se echa primero primero se echa el jugo este es la medida que vamos a ocupar son tres desglos una medida que acabamos de inventar básicamente si básicamente la acabamos de inventar pero este copete tú lo preparas y no lo preparas no lo preparas tú lo prepara tu hermana si ella la matea ella la matea le estoy robando la receta pero es que a mí me gusta mucho y ella me enseñó me traspasó su sabiduría a través de whatsapp a través de whatsapp a través del mensaje de vos a través del mensaje de vos ay miren alcanzó justo tres medidas oye sí está buenísimo después va a tenerse por mientras echamos ah no perdón antes del vodka me equivoqué pero un poquito que va una cucharadita de salsa inglesa importante que sea cucharadita y no cuchara ah pero esto tiene todo un orden establecido uno no puede aceptarse no es como no es esta voy a hacer de las pequeñas es chiquitita claro o si ocupan esta la mitad claro no la llenen perfecto con siete hasta el momento si vamos bien pero hay que probar ya 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 una una sola cucharadita luego eh tiene un olor como un poco dulce una cucharadita como asado es que igual de sacar una que sale ahí vamos a ponerle dos ya porque ya sé tengo la sensación de que con dos va a quedar ay yo pensé que era más limón ah tiene razón viste era una cucharada le damos por favor el torteo que tenemos ahí para eso lo trajimos jajaja de verdad una cucharadita pero a este la vamos a poner un poquito menos si ya porque igual es y el nariz muy picante que digamos entonces ay ustedes si si encontráis que les falta está cerrado también no 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 pero está como está tapado está tapado pero vamos lo vamos a abrir y y luego el vodka ah y la pimienta y el limón ahí viene tranquila tranquila no le desordenes porque tiene todo un orden establecido todo 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 el vodka ¿cuántos de esos son? es uno de estos una de vodka por tres de jugo sí exacto por eso ocupamos esta medida para que fuera más fácil como entenderlo ahí y ahora viene un poquito de pimienta negra bien lo siento pero muy chifo y un poquito de sal nunca había un trago tan preparado bueno esto después lo llevamos al microondas ahora sí nos dejan media hora y va a salir en una cosa maravillosa ahora sí los hielos cuatro hielos este es mi momento gracias es tu momento por favor ¿cuántos hielos? cuatro dijo clarito cuatro hielos no tres cuatro hielos ni dos póngale cuatro póngale cuatro hielos ya este es tu momento ahora con esto ya pero no lo cierren tan bien no les vaya a costar abrirla después ¿cuánto fuiste barbón? no pero fui ehmm ay no puedo no este 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 ahí va ¿fielo por el hielo? fui mesera gracias por venir gracias por venir gracias por venir este programa por eso nos estamos soltando yampón no les dije yo son bien porfiados los el fuerte del grupo si el hombre fuerte pero no no el de arriba el de arriba mira listo si eso necesitamos con un músculo músculo de verdad músculo de verdad un hombre trabajado ya entonces ahora vamos a servirse vamos a servirse el primero que se vea vacino mal vaso sin ningún ponle un hielo ah ya estoy inventando si dale una cosita de poca ya tiene buen color tiene buen color buena consistencia buena consistencia buena consistencia ah pero te hiciste una nueva paella si pero es que no cabe no yo decía no yo decía vamos a hacer esto mismo tres veces tres veces claro repetir tres veces por favor y luego luego entonces ustedes ponen la verdurita en la paella y el limoncito ahí pero es que esto es lo más profesional que hemos hecho un aplauso si un aplauso no te pasaste un salud salud tiene ricolor si un salud como el almuerzo ayer por las verduritas vamos a probar por las verduritas muchas gracias por venir y te quedo bueno consuelo que queris que te diga que queris que te diga que te diga está bueno está aprobado 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 si quedo rico si quedo bueno quedo bueno oye consuelo y tu disco el próximo año vamos a ir viendo a medida que van también apareciendo las canciones ya tengo cuatro canciones que estamos trabajando que estamos ya haciéndole las maquetas y todo para ir lanzando de a poco y aléjate de mi en que momento llego a quien le estas diciendo que se aleje de ti pobre hombre aléjate de mi aléjate de mi es muy especial esa canción porque yo bueno en todo este año he estado escribiendo mucho y justamente pensando en el disco que vamos a lanzar el 2019 y me llama Juan Andres Rosandón que es un tremendo compositor chileno y me dice consuelo tengo una canción que escribí para ti y fue muy emocionante que Juan Andres dice que es un tremendo compositor como mi loco amor del verano es de grandes éxitos grandes éxitos y wow dije que emoción nos juntémonos él llevó la guitarra y me mostró justamente aléjate de mi en ese momento estaba la primera estrofa y el coro y de verdad me enamoré de la canción oye pero que cante, que cante, que cante es un pedacito de aléjate de mi para ustedes ese beso que faltaba cada vez que te marchabas cada vez que te marchabas esa voz malhumorada y mi amor que no alcanzaba hasta el día en que llegaba hasta el día en que llegaba la llamada inesperada la llamada inesperada la evidencia que ocultabas la evidencia que ocultabas explotándome la cara aléjate de mi ya no te quiero más aparecer aquí aléjate de mi no me supliques más no quiero verte aquí que ganabas con romperme el corazón así nada es bonita la canción pero es hiriente por una persona como uno que terminó hace poco así como está todo dañado Pablo aléjate de mi oye que linda la canción se nota que esta cabra tiene talento pero llegó el momento de jugar esto es quien somos que somos que somos cada uno va a tener en la frente un personaje un personaje de la televisión chilena va a ser personaje o animador animador o animadora de la televisión chilena perfecto y por ejemplo uno ya yo voy a decir es hombre y yo ahí de inmediatamente tengo que tirar un nombre y no es tengo que tomar lo que tú quieras haz lo que queráis las cámaras tienen ya saben quiénes son nuestros personajes ah va pregunta hombre o mujer pregunta de si o no ah es pregunta de si o no si bu ya ok soy hombre o soy mujer es hombre no ehh karen doy en baile no te toca no es mujer si soy karen doy en baile no 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 soy hombre si pancho sabe no vaya tomando vaya tomando verdad vamos soy de canal 13 no 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 como que nunca he estado en canal 13 parece ah demos un poquito más de pistas también la jueza no no trabajo en tbn si soy mujer trabajo en tbn lo bacana es que no te voy a acordar del nombre ni cagando porque soy muy mala para los nombres weon no como se llama esta la humorista esta esta la chica guayo la chica guayo soy yo también trabajo en tbn o no 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 soy como de la red una wea así he animado festivales mmm si si festivales si como el de la leche y la carne es que igual como que todo era igual el de bichato animaste con esto te lo dije y todo oh este trabajo en el tbn no 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 ah ah el viejo truco ah en serio en serio chuta pero probablemente esto estuvo estuvo anteriormente no no y por qué animo a ese porque estaba en mega ese festival ah mira y ella estaba en mega pero ya no ya no no está ni en el tbn en mega entonces la carola de moros no no se odian yo dale mis hijos mis hijos se pelean por instagram no 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 pero si es de tbn la raquel en cual está esta del 13 ah verdad no que no gacho en madinante de bn y si ¿Soy Luchito Cara? ¡Sí! ¡Soy Luchito Cara! ¡Buenísimo! Tiene un apodo muy popular. No me voy a acordar del nombre con orgüenza. La animadora de un festival muy importante. Ya sé, la animadora de Miña. Tengo la animadora de Miña y no me voy a decir el nombre. ¿La Pamela? ¡Sí! ¡Vení de nuevo! ¿Cómo se llama la animadora de Miña? María Luisa Godoy, Dios mío. A todo esto, ¿dónde te podemos ver próximamente, Consuelo? Tocatas tenemos este 24 de noviembre en la Feria Pulsar. ¡Mirá! Bueno, bueno, así que vayan, no se lo pierdan. Va a estar muy entretenido. Además que hay mucha música, obviamente, es una feria de la música chilena. Así que va... Hay que ir. Exacto. Va a estar muy entretenido. Antes que se nos desarme todo, Consuelo, te queremos agradecer por haber venido. Muchas gracias. Quedó muy rico el escopete. Sí. Que te siga yendo muy bien. Agradecemos acá. A ustedes, agradecida por la invitación. Agradecemos a Sublima y a FiestaClub.cl que nos pagó todo este merchandising. Si usted quiere hacer un muffin y nos tiene la capsulita, la puede encontrar ahí. Mira todo lo que tiene Fiesta Club para Halloween. Para Halloween y para todo, despedida soltera, bautizo, confirmación, cumpleaños, para el suegro, para el jefe, tiene para todo. Así que hay que puro ir. Gracias FiestaClub.cl. Nos vemos en dos semanas mas, chiquillo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.